Bueno, ya está ella Muy recuperadita Acá estamos, ya se me fue la anestesia Estoy extremadamente feliz Y muy orgullosa Hola, yo soy Valen Yo soy Sofi Hoy toca mostrarles Qué fue lo que vivimos Durante el periodo de mi cirugía El periodo previo, durante, posterior La previa a tu cirugía Y el durante y un poquito el posterior Van a ver también cómo quedé Quiero contarles que hicimos esto Para que puedan compartir conmigo Con nosotras Qué fue lo que me pasó Los miedos Y todo lo que van a ir viendo Es un blog muy, muy, muy importante para mí Porque costó mucho tomar la decisión Así que acá estamos Pero bueno En parte documentado En parte documentado Lo que se pudo documentar Lo que pudimos Lo que fue saliendo Porque la verdad que la pasamos bastante mal Durante el tiempo ese Así que bueno Fue como lo que se pudo grabar se grabó Lo que no se pudo grabar no se grabó Así que acá va a tener El trabajo final van a tener Si quieren les vamos a dejar acá una tarjetita Cuando luego de la explantación de Valen Hablamos muchísimo más en profundidad Por todo lo que ya transitó Y bueno Muchos más datos Sí Y están ahí arriba Y también tienen Acá abajo les voy a dejar un link Para que vayan Se metan a Enfermedad de implantes mamarios Para que averigüen más Les voy a dejar Todo para que se comunique con las chicas Si tienen más preguntas Porque nosotras Claramente no somos médicas No tenemos El vocabulario No tenemos el conocimiento suficiente Como para poder transmitir esto Así que en vistas De que queremos ser responsables Les vamos a dejar Con quien sí tienen que hablar Pero por lo pronto Disfruten con nosotras el proceso Hoy ya es un disfrute absoluto Y así pueden disfrutar con nosotras Y arranca el vlog Hola ¿Cómo andan? Bueno Hoy es martes 9 de marzo Acabo de terminar de hacer Twitch Hoy me dijeron Que me cambiaban la cirugía Para el viernes Para el viernes 12 de marzo Quería mostrar un poquito Lo que va a ser este proceso No solo porque estoy súper Media nerviosa Y me parece que está bueno No sé Sacar un poco la atención De esto que me está pasando Pero además me parece Que puede ayudar a algunas personas Si estás pensando En ponerte implantes mamarios Pénsalo Pénsalo bien Y lee Lee bastante sobre todo Sobre lo que Digamos Los posibles efectos adversos Y demás Porque yo vengo hace muchos años Con muchos efectos Hay lo que se llama La enfermedad de implantes mamarios Bueno Nada Está ahí Lo dejo Lo tiro No quiero convencer a nadie De nada Simplemente Quiero contar un poco Mi experiencia Y cómo va a ser esto Así que voy a arrancar hoy El vlog Martes Con unos nervios Que no les puedo explicar Pero bueno Hablé con varias personas Que se los hicieron Y estoy contenta Porque me ayudaron bastante A explicarme Que es una operación Técnicamente Digamos Qué quiere decir Qué es lo que te hacen Cómo es Así que me está ayudando mucho A tranquilizarme bastante Pero bueno No prometo nada Porque yo soy muy 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 mega Mega cagona Mega cagona Especialmente en estos últimos cinco años Que estuve recibiendo un montón de No sé Cosas raras en mi cuerpo Que me fueron pasando Y bueno Eso me generó como cierto miedo horrible Así que bueno Ya les iré contando Gracias por estar Y acompañarme en este camino Y Sofita también va a estar Seguramente Ayudando Apoyando Como siempre Mi amor me está ayudando muchísimo Ustedes no saben Lo importante es que es tenerla Porque si no fuese por ella No sé si me animaría Así que Eso El día Pasan dos días Para la cirugía Acá mi bebé Me está llevando a hacerme Los análisis de sangre Me tengo que hacer Para ver Cómo coagula mi sangre Y un par de cositas más Me tengo que hacer después Un electrocardiograma Y bueno Acá estamos en camino A la recuperación De mi cuerpo Y sacarme todo Lo que me hace mal Así que bueno Les voy contando Día Faltan Hoy es miércoles Y esto es el viernes Así que ¡Holi! Bueno Hoy Les paso a contar Es miércoles A la noche Mañana Es el día anterior A la cirugía Ya viene el viernes Hoy fue un día Bastante Más fácil Que ayer Que fue como que Me enteré que me operaba ¿No? Y estoy como un poco Más tranquila Igual de todos modos Sigo teniendo Algunos miedos Me saqué El esmalte Me dijeron que el viernes Tengo que ir sin esmalte Me compré Un jabón especial Con el cual me voy a tener Que bañar Antes de ir al hospital O al sanatorio O bueno Acá Estoy con Sofi Que bueno Sofi estaba limpiando Pero cocinamos Estamos haciendo Un rompecabezas Que nos regalaron nuestro Para calmar un poco La ansiedad Pero bueno Acá estamos En realidad Como que me cuestiono Todo el tiempo Yo necesito sacarme Esto de mi cuerpo Urgente Porque me está haciendo Extremo daño Entonces ayuda mucho También a estar tranquila Y no es una cirugía De riesgo Para nada Pero bueno Yo soy muy 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 cagona Así que bueno Un poco que me siento Medio mal por eso Pero yo creo que Cuanto más se vaya acercando Más contenta voy a estar Y menos miedos voy a tener Eso creo Así que bueno Y bueno Ya faltan Y el regalo más lindo Son tus tetas Las nuevas Las tuyas Las originales Bueno Últimos días Con estas Bueno Lunes a la mañana Me tengo que poner al día Les tengo que contar Que el viernes no me operaron Porque estuve en contacto directo Con alguien Que tiene COVID Y estamos acá con Sofita Que estamos esperando Para hacernos el test de COVID Hoy Lunes Me lo tienen que dar Al final del día Y recién al final del día Vamos a saber Si me operan mañana Pero en principio Creería que estamos Todo perfecto Todo hace 7 días Que estuve en contacto Así que hoy Tiene que salir negativo ¿Cómo nos ves mi amor? ¿Vos te sentís barro? No levantamos 6 de la mañana Hoy 6 de la mañana Para venir Hacernos este estudio Llegamos primeras No hay nadie Así que Y ahora son las 7.48 Y queda lejos De nuestra casa Así que imagínense Que Bueno Ya sabremos Bueno Bueno Es muy loco Es como que hicieron una Adentro de un estacionamiento Hicieron salas Para desoparse Miren esto Que loco Con unas máquinas Que filtran aire Y todo ¿Eh? Interesante Bueno Nos acaba de llegar El resultado Que son negativas Estuvimos todo el día Cortando clavos Para ver si Me operaban mañana O no me operaban mañana Así que finalmente Mañana Martes Me opero Estoy súper contenta La verdad Muy contenta Me voy a sacar Este temón Horrible Que tengo de encima Y yo creo Que va a ser todo Para bien Para tener súper bien Nada Una salud increíble Y bueno Y demás Así que Bueno Les voy contando mañana ¿Eh? Hola Bueno Hoy es el día de la cirugía Estoy muy contenta Muy emocionada Ahí está Zorro ladrando Que también está emocionado En un ratito Salimos para el sanatorio Con Sofi Bueno Me levanté a las 5 de la mañana Me puse en alarma Para tomar mucha agua Porque tengo que tener 8 horas de ayuno Y bueno Nada Les voy a ir contando Estoy nerviosa Pero estoy muy contenta Por suerte Llegó este día Con mucha No sé Con mucha tranquilidad Mucha más tranquilidad De la que tenía Estaba muy nerviosa Estaba mal Pero hoy Yo estoy bien contenta Feliz de hacer esto Como que Siento que me va a sacar Un problema muy grande encima Y va a ser una liberación Para mí Así que bueno Les voy a ir contando Cómo va la mañana A ver si me pongo más nerviosa O no O sigo así ¿Qué estás haciendo entonces? Estoy yendo a penarme Sí Estoy nerviosa Pero ¿Ten 1 al 10 cuánto? ¿Cuál nerviosa? 6 6 Voy a ser rara Con las clasificaciones Pero bueno No soy tan No estoy tan Ahora ¿Vos entendés Que es para Mejorar tu calidad de vida? Sí Que vas a estar 100 veces mejor 1000 veces mejor Vas a ver que en un mes Vas a prender esta cámara Y voy a decir Cuán bien estoy Exacto Vamos a ver Ok Te amo Me acaban de decir Que estás ya casi terminando Estás bien Te portaste muy bien Así que ahora en un rato Te veo 3 horas después Bueno ya está ella Muy recuperadita ¿Cómo te llamas? Acá estamos Ya se me fue la anestesia Estoy extremadamente feliz Y muy orgullosa De haberme animado A hacer esto La verdad que me duele bastante Pero estoy muy paralelante Muy contenta Que la operación Aparentemente Nos contaba La cirujana Que fue súper Súper bien Y bueno Que pudo sacar Se portó bien Que me porté bien Y parece que lo primero Que pregunté Cuando me sacaron De la anestesia ¿Qué fue? Le avisaron a Sofía Le avisaron a Sofía Fue lo primero que dije Totalmente drogada Y dormida Así que hermosísimo eso Y bueno nada Solo agradecerles Por estar del otro lado Todos los mensajes Que estamos recibiendo Por favor Las demostraciones de amor Son enormes Pero bueno Ya cuando me empiezo A sentir mejor Vamos a A seguir Yo estoy feliz Si yo también Y vas a estar cada vez mejor Si mi amor Ahora en un ratito Nos vamos a casa Si ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dale, cantalo ¿Dale? ¿Dale? Dios mío Este es un tema Que me levanta mucho El autoestima ¿El autoestima o el ánimo? El ánimo La autoestima La tenés divina Si, el autoestima Está allá arriba El loguén Dios mío Ahí viene A ver El autoestima El autoestima